Hola, soy Cristina Rubio, de Impulso Clave. Acabo de terminar mi carrera de tres días que ha revolucionado mi manera de entender cómo conseguir que una empresa me diga sí. ¿Me diga sí a qué? A unir el polo positivo y el polo negativo y hacer brillar nuestra relación, la relación del acompañamiento, el cómo puedo ayudar al cliente a conseguir los resultados que anda buscando. Si quieres conocer paso a paso todo lo necesario, toda la magia que conlleva conseguir que la empresa diga sí, este es tu taller, no lo dudes. Ven. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.